Enseñame lo que hay a través de tu suspiro espectro divino, hermoso, secreto Enseñame, por favor, por donde respire el mundo Que necesito su alma para besarte Para besarte necesito más que una vida Para besarte necesito más que una vida Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Te quiero perder diez años Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Te quiero perder diez años Enseñame lo que hay a través de tu suspiro Enseñame lo que hay a través de tu suspiro Enseñame lo que hay a través de tu suspiro Que necesito su alma para besarte Para besarte necesito más que una vida Para besarte necesito más que una vida Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Te quiero perder diez años Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Te quiero perder diez años Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Oh, jacaníbal, cuídame mi ser Oh, jacaníbal, cuídame mi ser